Yo Ey Sarria Mara Como Weke RGS Music 40 Yes Yeah New Bentley drop top, rapping she's over Back hoe giving top, she a sweet logo We never gonna stop making this money We never gonna stop making this money Bentley descapotado ya no se roba Puta mala chupar, super goto Nunca vamos a parar de hacer video Nunca vamos a parar de hacer video Soy Vicky Land Andamos rompiendo la liga Sobra la tinta Con mis camisa y en la pinta Listo pa' joder a los enemies Los miro de arriba son los wannabes Querían joderme pero ya los di Sarria saca el polo para la nariz Para ponernos el panorama gris No los miro activos pero rest in peace Ando azucarado como crispies Siempre ando fumando como hippies Son tres perros saca la cuchara Y nos ponemos la panicada Nos frenó hace rato la puergada Pero con peria no quiero enviada Ahora siento que no pasa nada Veo que no me paran, ya no se comparan Es el pinche zarea con el pinche mara Cotorreos chingones en Guadalajara Saben que pedo ya no hablan mierda Porque le llegará la calaca Mucho respeto para mi flaca Plan mucha mierda y que muy acá Estos locos andan traca y traca Saben que cuarenta mis convoys acá Cuarenta y siete para la ca Cuarenta y siete para la ca Bandana en la cara traco Blanca de la cara flaco Millo cincuenta de banco Pero yo mira me destaco Voy a comprar el bloque entero Va a cuidar mi jeep niguero Plata por ser bien grosero Flomo pa' abrirte agujero Con los firmes de aquí somos locos real g's Esa puta con la cara de mirar pa' comer Quieren joderme a mi, tienen ganas de morir Mire bien con quien se meto va a desaparecer De más joven, vendí escuchando el mara Ahora estoy periqueando con el mara Tengo duro por aquí nadie no para Si seguro solo apunta y se dispara I can chill, I'm blowin' up Matty con yo bitch face They want me locked up Fuck to every the case They still don't tryna catch me But I'm still gonna do the race Feels good getting money Puckin' hoes, many ways We never gon' stop making money 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 Escapotado y ya no se roba Me gusta mala chupar, se traigo toda Nunca vamos a parar de hacer dinero Nunca vamos a parar de hacer dinero Sobre Zayla, can you see? John Sarria, el pinche Mara México, Colombia Oye, oye Gashi, crazy like homeboy I slide this shit Joshua, pero nosotros la coronamos pa' Ha 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 ha